Un demonio aquí en el hombro Misma mierda cambia el nombre La verdad ya no me asombro La verdad ya no me asombro Nadie actúa diferente Todos seres semejantes Ya no hablo con la gente Tras la risa y falsedades Acostumbrada a la derrota, a la victoria, sabe bien Ando con el alma rota, desde chico todo va bien En mi pecho tatuado porque chico vivo siempre a tiempo Todos los que están hablando ya no impiden que me sienta bien Estoy en otro mundo, en otro plano Ya lo sabes bro En otro mundo, en otro plano Estoy en otro mundo, foco humano Ya lo sabes bro En otro mundo, foco humano Estoy en otro espacio ardiendo gramos Ya lo sabes bro En otro espacio, ardiendo gramos Entre risa y ojos rojos Cosa que andamos como bro Ojo chino Venga vamos Un demonio aquí en el hombro Misma mierda cambia el nombre La verdad ya no me asombro La verdad ya no me asombro Nadie actúa diferente Todos seres semejantes Ya no hablo con la gente Tras la risa y falsedades La verdad ya no me asombro